A esta hora cambiamos de materia, vamos a vincularnos con información también en redes sociales, lo leemos para ustedes, vamos a verlo. Y este es un tuit de la Cancillería que dice lo siguiente, Canciller Jorge Riaza participa en el segmento de alto nivel del foro político sobre el desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Venezuela en batalla victoriosa, es la etiqueta y también está justamente la publicación y el informe de a esta hora se da. Justamente a través de una videoconferencia por el Canciller Jefe de la Diplomacia de Paz de nuestro país. Bien atentos, vamos a escuchar parte de esa intervención. Desde la República Bolivariana de Venezuela saludamos la realización de este foro de alto nivel sobre desarrollo sostenible. Agradecemos al Secretario General Antonio Guterres la presentación del informe sobre los progresos en el cumplimiento de los ODS. Y como siempre hemos dicho, y el presidente Nicolás Maduro lo dijo desde el año 2015, el cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible sería para la humanidad equivalente a una revolución social, económica, una revolución integral y por eso nos aferramos a ellos. El impacto del COVID-19 en las prioridades de la humanidad es profundo. Hay una nueva priorización y debemos adaptarnos a ella. Las secuelas de las medidas sanitarias en la economía, en la sociedad, son inconmensurables, son profundas. Y debemos saber calcularlas y enfrentarlas. Las respuestas no pueden ser nacionales estrictamente. No pueden ser ni siquiera regionales. Deben ser globales. Deben estar presentes en todos los niveles. Naciones Unidas tiene un gran rol que cumplir. El multilateralismo tiene un gran papel que jugar en este momento histórico. No podemos abrirle espacios al unilateralismo. Hay que dejarlo atrás y hay que avanzar. El nuevo orden geopolítico, geoeconómico que surja, que ya está surgiendo, debe ser producto de que en su esencia estén los principios y propósitos de la Carta a las Naciones Unidas y también en sus objetivos y metas, precisamente la Agenda 2030 y los ODS. Un ejemplo de este nuevo mundo que ha de surgir y de esta coordinación necesaria entre todos ha sido el rol de la Organización Mundial de la Salud, que con su autoridad y su sabiduría ha logrado encauzar y orientar a los pueblos y a los gobiernos por el camino menos doloroso para llevar a cabo y para enfrentar estos tiempos tan difíciles. En Venezuela siempre hemos considerado la opinión de las agencias de Naciones Unidas, en particular en esta pandemia de la Organización Mundial de la Salud. Y hemos enfrentado la pandemia en situaciones muy difíciles, bajo asedio económico, bajo ataque y agresión permanente, política, mediática, de todos los ámbitos, pero desde nuestras capacidades, a partir de nuestro conocimiento, poniendo la tecnología al servicio del pueblo, con un robusto sistema público de salud, hemos podido contener lo peor. Los pronósticos catastróficos sobre Venezuela y el COVID-19, bueno, han sido absolutamente derrotados. Y, curiosamente, desde esos centros de poder donde se emitieron esos pronósticos, es donde los pueblos están sufriendo catástrofes sanitarias. Nosotros las lamentamos y nos solidarizamos con esos pueblos. En plena pandemia hemos escuchado la voz alta del secretario general Antonio Guterres, de la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet, de los relatores del Consejo de Derechos Humanos, de organizaciones de todo el mundo, de gobiernos en todo el mundo, pedir el levantamiento y la suspensión de las medidas coercitivas unilaterales, de las sanciones. Sin embargo, Estados Unidos no solo ha desoído estos llamados, sino que ha arreciado, ha arremetido, y hoy en día, la persecución contra Venezuela, la persecución financiera, la persecución comercial, el obstaculizar nuestra producción petrolera, nuestra exportación de petróleo, el tratar de que no haya ingreso nacional, el obstaculizar la importación de los insumos necesarios para lo básico de la sociedad, para enfrentar la pandemia, más bien, se ha agravado a lo largo de los últimos meses. Una prueba de la crueldad. Nosotros lo enfrentamos con conciencia, lo enfrentamos con nuestras capacidades, con nuestro sistema de protección social, con los amigos en el mundo, con la solidaridad y el apoyo de China, de Rusia, de Cuba siempre presente, de Turquía y de Naciones Unidas. Sin embargo, la solución estructural debe estar en manos precisamente de ese orden multilateral que debe ponerle freno a este tipo de medidas unilaterales y de agresiones y de guerras y darle paso al derecho de los pueblos a ser libres y a ser felices. Saben ustedes que darle el perfil de la ayuda humanitaria a los países que están bajo sanciones económicas puede ser un paliativo, puede ayudar en algo, pero en realidad puede darle cuerpo al currículo y a la hoja de vida de un funcionario de la burocracia internacional, pero no va a la raíz del problema, no soluciona el asunto. Y Naciones Unidas debe alzar la voz. Naciones Unidas debe tomar decisiones realmente rigurosas y contundentes, apegadas a su carta para detener las agresiones unilaterales. Este es el tiempo de actuar. Si el nuevo orden geopolítico, geoeconómico que surge, parte de este espíritu de colaboración, veremos un sistema multilateral fortalecido y una humanidad con mejor desarrollo humano y más feliz. Si por el contrario el nuevo orden ignora el multilateralismo, Naciones Unidas será víctima de este proceso y correrá con la suerte de la sociedad de naciones y desaparecerá sin haberse arraigado con su gran necesidad histórica. El COVID-19 afecta el cumplimiento de los ODS en todo el mundo. Debemos readaptarnos entonces. Debemos evitar los excesos. Debemos poner al servicio de los pueblos todas las capacidades. Y que los estados, nación, lo público dentro de la humanidad, tenga el rol fuerte que cumplir y que no ocurra, como vimos en meses pasados, donde en algunos países el Estado no existe, el Estado no está y no pudo darle respuesta a los pueblos. En Venezuela el Estado existe. Y el sector privado también. En Venezuela los tratamientos son gratuitos. En Venezuela las pruebas son gratuitas. La hospitalización es absolutamente gratuita porque es un derecho del pueblo. Y así es en muchos países del mundo que han podido contener la ola neoliberal y ponerle coto también a las imposiciones de dominación. Que se imponga el imperio de la ley internacional, del derecho internacional, y no la ley del imperio. Que pase a la historia cualquier intento de unilateralismo. Que surge ese nuevo mundo tan indispensable hoy y que podamos salir adelante. Agradecemos por último la incorporación de Venezuela al plan de respuesta humanitaria del COVID-19. Gracias, Secretario General. Gracias, delegaciones del mundo. Buenas tardes desde Venezuela.